Y vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo al mundial del 2006. Vamos a nuestro primer rival de esta fecha de octubre, Uruguay. Los charruas son ambos favoritos frente a Perú, no por nada están entre los tres primeros del continente. Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Bielsa no ganan un partido oficial hace cuatro encuentros, donde la pasada fecha FIFA igualaron sus dos compromisos a cero contra Paraguay y Venezuela. Para colmo y males, venían arrastrando las suspensiones de varios de sus mejores jugadores por la trifulca sucedida en la Copa América. Al respecto, la ofrezión uruguaya a fútbol apeló a las sanciones a lente que monopoliza el fútbol suamericano. Y este le respondió, así indicaron en Cana Leni. Confirmada la sanción, el comité de apelaciones de la Comebol ratificó la sanción a los jugadores uruguayos Darwin Núñez y Rodrigo Betancourt. Ambos no estarán presentes frente a Perú, al no reducirles ninguna fecha. Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, prefirió no opinar al respecto, respondiendo irónicamente. Sobre Darvun Núñez y Rodrigo Betancourt, anulación de la apelación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué opinás al respecto? No, no, no tengo nada que opinar. Imagínese. A su vez, se refirió a los dos últimos encuentros de su selección. Los charrugas vienen a Lima tras empates sin goles ante Paraguay y Venezuela, respectivamente. La falta de gol preocupa al rival. Estoy preocupado. Ahora, tampoco puedo ignorar dentro de qué fútbol nos estamos moviendo, ¿me entiende? Porque si no, aspiraríamos a jugar un fútbol muy superior que la media de la competencia. El conjunto, dirigido por Marcelo Bielsa, llegará a Lima el jueves 10 de octubre, un día antes del encuentro en el Estadio Nacional. Entrenarán en nuestra capital y quedarán listos para enfrentar a la bicolor. Hay que alegar que los uruguayos vendrían con varios jugadores alternativos, aunque estos suplentes siguen siendo superiores a la gran mayoría de nuestros futbolistas. Aunque la mala racha de resultados del equipo celeste nos abre una pequeña esperanza de que podamos sacar un resultado positivo el próximo 10 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.